...de las hijas y de los hijos, ¿no? Como libertarios y libertarias queremos criar a nuestras hijas y a nuestros hijos en un mundo mejor, ¿no? Entonces yo creo que mi militancia en estos momentos está un poco en ese aspecto. O sea, no me parece de persona que quiera transmitir la libertad, pues el aparcar a mi hija con otras personas o en una guardería y no dedicarme, por lo menos en sus primeros años, a que aprenda exactamente qué es el apoyo mutuo. Entre las personas, yo creo que es ahora cuando lo tiene que aprender y que es la libertad. Yo creo que sobre todo es ahora para que luego lo lleve pegado o lo lleve impreso para siempre dentro de ella y luego le sea mucho más fácil vivir en esta sociedad que cada vez nos coarta más, que cada vez nos limita más. Entonces, como decía, yo actualmente no estoy militando mucho, más allá de las convocatorias, por supuesto, de todas las que hace la organización, pero sí que me gustaría continuar con ese legado, me gustaría continuar con esa idea común que entre todas y entre todos hemos ido formando y de la que él, por supuesto, para mí ha sido uno de sus mayores percursores. Gracias, Eladio. Para mí ha sido muy importante en mi vida, muy importante y lo continúas siendo. Espero que seamos capaces de continuar con tu trabajo y con el de todos nosotras y nosotros. Gracias.